Amiga traidora Amiga traidora No hace falta que tu ahora Quieras explicarlo y me explícame de este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Quiero sacar una rosa y es cosa de contos A ti no me interesan ya los sentimientos Como los humildoños Van desapareciendo Yo tomo licor, yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la cumbia me libera y me excita No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más a mis brazos Que ella se hacía frita ¡Suscríbete al canal!